Hola mis profesores, bienvenidos una vez más al canal. Ya el clima ha cambiado, tengo frío, ha estado lloviendo y ya las calles de Madrid se encuentran llenas de gente porque llegó la temporada de fin de año, justo cuando yo llegué a España. Y Madrid me asustó muchísimo cuando vi la cantidad de personas que caminaban por aquí por Gran Vía. Pero bueno, no es de esto de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Y es que el otro día entré a un mercado y vi que había un montón de productos temáticos de Halloween y también de Navidad. Y esto me sorprende mucho porque evidentemente en mi país no se celebra ni Halloween ni Navidad. Por lo tanto no se venden productos característicos de esta época. Y me sorprende muchísimo como en esta temporada todas las tiendas empiezan a verte productos temáticos de estos eventos. Ya Halloween pasó justo ayer que estoy grabando este video, así que no creo que existan ya estos productos de Halloween en las tiendas. Pero sí quiero ver esos productos de Navidad o que venden por Navidad, tanto en tiendas como en mercados de comida. Quisiera entrar a un Mercadona por ejemplo y al Primar. Que es lo que tengo aquí a mi espalda y es a lo primero que voy a entrar. Porque ya me dijeron que hay una sección completa de Navidad. Y por supuesto que yo quiero ver todo lo que venden. Así que si te interesa esto, pues quédate por aquí y no te vayas. No estoy solita en estos momentos. Linda siempre vive de las cámaras. Estoy con Linda. Observen la cantidad de personas que hay. Me da terror esto. Y Primar es una tienda que siempre, siempre está explotada de personas. De verdad que a nosotras dos en particular nos agobia muchísimo esta tienda. Pero nada, vamos a hacer de primas corazón para hacer este video. Porque ya le quieren reaccionar a todo lo que venden acá. Ya aquí atrás acabo de encontrar un trinconcito de Navidad. Así que vamos a ver qué hay aquí. Está un poco desorganizado esto, ¿no? Un mini arbolito. Esto me serviría a mí para la casa. Que no tenemos arbolito grande. Porque no nos hemos puesto para eso. Además que no vamos a pasar Navidad en Málaga. Evidentemente venimos a Madrid a pasarla con nuestra familia. Pero está súper chulo. Cinco euros. No está mal, Tony. Eso es para meter las manitos. ¿Cómo que para meter las manitas? Para calentarte. Ay no, qué cosa más mona. Yo quiero una. Por aquí hay muchos adornitos así pequeñitos. Como para poner por toda la casa. Todo esto es como de decoración. Está un poco vacío, la verdad. Y estos son como adornos para el árbol de Navidad. He de decir que en Cuba se pasa bastante trabajo para conseguir adornos de Navidad y árbol de Navidad. Se venden, se pasa muchísimo trabajo. La mayoría de familias en Cuba tienen un árbol de Navidad para toda la vida. En mi casa hemos tenido solamente dos árboles de Navidad. Uno que tenía mi mamá desde que yo nací, que era chiquitico. Y luego uno que quiso comprar más grandes. Tampoco tan grandes. Más grandes para, bueno, no sé, poder cambiarlo. O sea, y él no es único a todos los árbolitos que se han tenido. Y los adornos pues se pasa bastante trabajo para comprarlos, la verdad. Y no hay muchas opciones como aquí. Que puedes elegir de qué color quieres el árbolito. De qué color quieres decorar tu casa. Los adornos de qué tipo quieres que sea. En Cuba sabemos que no es así. Está de más comparar. Pero bueno, yo siempre hablo de mi país. Vamos a seguir viendo qué hay. En toda esta parte de acá. Es como regado, ¿no? Como que hay diferentes objetos, adornos, cojines. Vamos a ver de cerquita algunas cosas. Acá atrás de mí vemos un rinconcito dedicado a Grinch. Que es como tan animado que no le gusta la Navidad. Y está súper chulo porque todo es como verde, rojo. La verdad es que me gusta bastante. Aunque no soy nada compatible con Grinch. A mí sí me gusta la Navidad. Y luego por acá tenemos como la parte de Disney. ¿Ve? Porque es de Mickey. Toda esta parte de Mickey. Porque miren, toda esta sección es de Mickey. Pero luego está esta sección que es como navideña. Obviamente nos pueden faltar todos los gorritos navideños. Y todos los accesorios navideños que vamos a ver por allá. No puedo creer que hay hasta aretes con temática navideña. ¿Qué? ¿Qué son esas? ¡Mira esto qué monado! Vamos en ese día de Navidad. Ay, por favor, cuántas cosas. Pero es que yo estoy sorprendida con esto, de verdad. Mira, 2024. Qué rápido pasa el tiempo, por Dios. Que ya comienza otro año. Que va a ser mi segunda Navidad aquí en este país. Es que yo no me lo creo. Mira, Happy New Year. Esta cosita hay que tenerla para fin de año. Yo me quiero comprar una. ¿Qué piensas tú de esto? De que cuando comienza esta época del año. Como que todo se convierte y gira alrededor de eso. De que las tiendas están llenas de esos artículos y todo esto. Una de las cosas que me llama la atención es con la anterioridad que los sacan. Porque estamos comenzando noviembre y ya todas las tiendas se olvidó de Halloween. Y estamos en la Navidad. Y lo otro es que para nosotros es muy sorprendente porque nosotros no teníamos esto en Cuba. Y ver tantas cosas que es como que lo quiero todo, me quiero comprar todo y poderlo celebrar. Me encanta. Sí, la verdad. Que no es solo que se celebra, sino que, a ver, todo esto gira alrededor del consumismo, ¿no? De las personas compren. Pero bueno, también es una ilusión y también es súper chulo como entrar y ver que está toda esa vibra de Navidad. Toda esa vibra de esa época del año que comienza. Y la verdad es que se siente bonito. Más para personas que somos nuevas, que salimos de un país cueva, como digo yo, de un país cueva, donde solo no se vive nada. Pues sí te sorprende todo esto, la verdad. Y yo estoy como... El año pasado yo no vi estas cosas porque, claro, yo estaba enfocada en comprarme mi abriguito, mis cosas. Y yo la verdad es que no vi nada de esto. No sé por qué, pero yo no vi estas cosas temáticas. No me fijé en ello. Tenía tantas cosas que mirar en ese momento que a lo mejor cuando llegó la Navidad y todo, pues yo no vi estas cosas, la verdad. No me fijé en eso. Es lo que me pasa a mí, que yo siento que este fue mi primer Halloween. Va a ser mi primera Navidad como tal, porque esta vez si lo quiero celebrar, tal cual. Claro, porque la primera vez como que estás en tantas cosas que ahora estás como más calmada y sí que podemos celebrarlo como es, ¿no? Y mirar las cosas con más calma y fijarnos en ciertas cosas que no vimos al principio cuando llegamos. Y pues nada, que estamos caminando aquí y estoy un poco perdida. Y evidentemente en la parte de beauty también hay cositas, por ejemplo, cepillos con decoración navideña, con el Grinch. Ay, qué cosa más mona, por favor. Mira esto de las pestañas, versión navideña de mini. Estas son las cosas que no me gustan de venir a este tipo de tienda donde hay tantas personas. ¿Por qué somos así? O sea, yo a mí a veces se me han caído cosas y bueno, lo acomodo como quiera, no lo acomodo o doblo la ropa como tal cual estaba, pero no lo dejo caer en el piso y dejo las cosas así tiradas. Me parece desagradable, la verdad. Pero bueno, no. Y como pueden ver, encontramos otra parte que está llena de abriguitos navideños. Yo salí a ver en las películas como que las personas, sobre todo en Estados Unidos, celebran las navidades vestidas así como en pijamas y abrigos así navideños. No es algo que creo que se vea aquí en España, pero es algo que es súper cute. Vamos a ver. Son como pijamitas, ven, en 14 euros esto. En 16 años, parece de señora mayor. Pero es que la vez es tan cute. No es algo que yo me pondría, solamente estoy reaccionando. Pero es como un arbolito de Navidad eres con esto. Mira esto, mira lo que te pondrías esto. Andar en la casa en el frío, sí. Sí, verdad, para estar en la casa sería súper bien. Y ya encontramos la parte de home, la parte que más me gusta. Parece que lo que vimos en la primera planta fue como una mini sección de cosas que podemos encontrar aquí. Porque ya nada más que por el vistazo que eche, pues hay velas, adornitos y todo eso, y me encanta. Y que cosas más bellas. Los cojines con los colores. Los colores son verdes y rojos. Y a lo mejor indorados o algo así, pero verde y rojo. Esto es muy chulo. Es como un adornito para ponerlo en la mesa, en un pueblo, algo así que queda fantástico. Estos son inciensos. A mi madre le encantan los inciensos. Y mira este cartelito, como va a la puerta o algo así. Miren cuántas cosas. Todo esto es un sueño que todavía tengo frustrado. Algún día decoraré mi casa bien navideña. Este año no pudo ser, no estoy económicamente bien como para esto. Además que realmente no voy a estar en casa. Nanditi y yo vamos a pasar la Navidad acá en Madrid. Y como que no tiene mucho sentido invertir tanto dinero en estas cosas como es un árbol de Navidad, los adornos y tal. Realmente este año no quisimos hacer eso. Pero yo espero el año que viene, en diciembre de 2024, pues realmente en la casita que yo esté poderla decorar con algunas cositas. Por lo menos tener un arbolito de Navidad y algunos adornos. Porque de verdad que amo todo este espíritu navideño. Y como a mí me gustan tanto los cambios, me encanta como la casa da un giro cuando decoras por Navidad y todo esto. Entonces como que no aburre, ¿sabes? Porque cambias en una época del año y luego vuelves a la normalidad. Y estas personas que también decoran como por otoño, en verano. Pues algún día, si Dios quiere, el dinero me lo permite. Pues yo sería de esas personas que haría eso para cambiar constantemente mi casa. Algún día, verás. Otra cosa que pasa en este tiempo en Madrid, aparte de que se llena de personas, es que empiezan a poner pues las luces. Para prender las luces el día que se vayan a prender, creo que este año es el 24 de noviembre. Empiezan a poner las peninas, que son estas muñequitas, con diferentes temáticas, diferentes organizaciones, con diferentes temas. Y es súper chulo, la verdad. Yo creo que no podía dejar de entrar al corte inglés y ves que hay aquí de temático por Navidad. Así que acompáñame. Estamos en la parte de la juguetería. Y nada más que este paseo con estas luces, me encantan. Así que vamos a ver si vemos juguetes o cosas típicas aquí de Navidad. Pero ya solamente que todo esté adornado con esto, con este ambiente, es que de verdad me encanta. Y hay muchas imágenes de cascanueces que como saben es como muy característico de esta época del año también. Miren este otro rincón. Qué cosa más hermosa, por favor. Es que es bello. O sea, no hay juguetes temáticos de Navidad, pero está todo, 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 todo decorado con esta temática. Y la verdad es que es súper, súper lindo. Lo único navideño que he encontrado de juguetes son como estos peluchitos que están aquí pequeñitos, que tiene como el típico caramelo que se pone en el aporte de Navidad. Y las galletitas estas como las que salen en Chueca. Lindo todo. ¡Wow! Miren esta taza de cascanueces, qué bonita, por favor. Y obviamente no podía dejar de enseñar en este video la comida. Porque sí, mi amor, también hay comida y dulces temáticos. Y yo, por supuesto que quería ir al mercado tradicional, al mercado que vamos todos, que es Mercadona. También quería enseñar algunos productos de otros porque, por ejemplo, en Aldi vi muchas cosas. Pero ya que estoy en el corte inglés, pues quiero enseñar los productos riquísimos y súper vistosos que hay aquí en el corte inglés. Por ejemplo, ya para empezar, esto que no sé cómo se llama, pero es súper típico de Navidad. Y miren qué hermoso, cómo viene súper envuelto. ¿Pandoro? ¿Pandoro? Pues dice que Pandoro. 12 euros, mi amor. Algo súper típico que yo no sabía que existía, ni siquiera el año pasado cuando llegué. Es que existe algo que se llama Calendario de Adviento. Calendario de Adviento. Y es como una especie de cajita con diferentes regalos por cada día de la Navidad. Se supone que es los días de Diciembre hasta el 24 de Diciembre que te haces cada uno de esos regalitos. Como que cada día abres un regalito. Y esto lo tienen en todas las marcas. Tanto marcas de belleza, de comida. Y la verdad es que me sorprende porque realmente, lo juro, no sabía de la existencia de esto cuando estaba en Cuba. ¿Ven qué bonito? Una media de Kinder llena de chocolate seguramente. Señores, yo creo que esto es el punto de la Navidad. Los turrones. En Cuba pasábamos un trabajo para tener los turrones. Pero sí teníamos los turrones que era el turrón blando y el turrón duro. Que en Cuba le decíamos el turrón de alicante y el turrón de Gijona. Miren. Turrón de alicante. Turrón de almendra. Turrón de galleta con jengibre. Turrón blanco y negro. A mí me gustaría la parte negra y a Glenda la parte blanca. Esto debe ser lo más rico del mundo. Turrón de chocolates y almendra. Mira cuántos pandoros. Yo no sabía que esto se llama pandoro porque siento que estoy diciendo gorrar. Estoy acabando con el cuestionero. Por favor, qué cosa más linda. Yo no sabía que esto existía. Todas estas cosas son súper típicas en Navidad. Por bolones. Todas estas cosas yo las probé porque el año pasado Pao me invitó a su canal a hacer un video de probando dulces navideños. Y fue cuando probé por primera vez todas estas cosas. Miren, esto es pastura, por favor. Es que es única. ¿Cómo pueden existir estas cosas tan hermosas para guardar comida? Vamos, vamos, esto es lindo. Bueno, ya salimos del corte inglés. He quedado flipando con todos los dulces y todas las envolturas de esos dulces del mercado de aquí del corte inglés que es el Hipercore. Déjenme decirles que en todo el tiempo que yo llevaba en Madrid no había entrado al mercado del corte inglés porque siempre había escuchado que era caro y tal. Y pues la verdad nunca me interesé por entrar, no sé por qué. Y estando en Málaga hace apenas dos meses fue que entré por primera vez al mercado del corte inglés y vi que había muchos productos realmente en los mismos precios. Tienen productos que son únicos de ellos y tal. Y la verdad es que bien no, me encantó entrar, pero ahora con esos dulces navideños las envolturas que tienen los dulces son de otro planeta, son hermosos. Yo quería entrar también al mercado típico como es el Mercadona o a lo mejor el Carrefour, en alguno de estos mercados para ver qué me encuentro típico de Navidad acá. Pero ya es muy tarde, ya los mercados están cerrados. Voy a intentar otro día entrar al mercado y enseñárselos. Así que si entré a grabar, pues lo verán a continuación y verán que no es el mismo día. Déjenme decirles que entré al Mercadona y que aún no hay nada de Navidad, excepto que venden algún que otro turrón. Le pregunté a la chica si normalmente vendían cosas de Navidad y me dijo que sí, pero que todavía no han salido. Entonces entré al Líder y en el Líder sí está todo con carteles navideños, dulces navideños, aquí hay bombones, está este mismo dulce que decía en el corte inglés que se llamaba Pandoro, que no sé si se llama así. Hay un rincón de Navidad en cuanto entras por la tienda, así que vamos, sí se ve el espíritu navideño en el Líder por lo menos. Ahora vine a Carrefour que estoy segura que aquí es donde voy a encontrar un montón de cosas navideñas porque solamente miren en este espacio en el que estoy, como hay de todo. Miren qué chulería Santa Claus. Y por aquí tenemos bolsitas de regalos para Navidad y lacitos y un montón de cositas aquí navideñas. Miren cuántas cosas, los cascanueces y estos nomos grandísimos. Ay, qué bonito. Miren los reyes magos, los venaditos, los renos, renos, los renos. Aquí, wow, en Carrefour si hay que hay un montón de objetos. Yo creo que es el único mercado que tiene como todas estas cosas. Tienen hasta bolitos de Navidad. Todos los bolitos de Navidad, todos los tamaños, cositas como para la casa, para decorar. Tiene de todo. Miren, acabo de ver esto, que es como para dejar un regalito cada día. Es un calendario de adviento, pero para que uno ponga los regalitos, supongo yo. Miren. Ay, yo quiero esto. Yo me voy a poner algo de esto en Navidad. ¿Me tengo que comprar un gorrito de Navidad o esto? Esto me encanta, eh. Creo que me voy a comprar algo de esto para pasar la Navidad este 25 de diciembre. Ay, me encanta. Y esto fue todo por el video de hoy. Y me encantó hacer esto porque la idea surgió a raíz de que entrar al mercado había muchas cosas de Halloween y de Navidad. Y yo dije, pues te voy a hacer un video. Quiero ver qué venden en Primark, que es una tienda de ropa tan grande y típica, que también tiene adornos del hogar. Entrar en Corte Inglés porque fue idea de Glenda que tenían en Corte Inglés, que seguramente había muchísimas cosas temáticas. Y vimos hasta vasijas y platos navideños. Y ya por último, vamos, los dulces navideños yo creo que son el top 1. Me encantaron. Yo siempre he vivido la Navidad así como con ilusión, a pesar de que estaba en Cuba y no podía vivir nada de esto. Y ahora que estoy en España es súper lindo ver como todas las calles se adornan de Navidad. Como todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene, ese espíritu navideño. Incluido los negocios y los centros comerciales, las tiendas, los mercados. Y la verdad es que espero el año que viene pues vivirlo aún más, sobre todo en mi hogar. Ya les decía, lo de poner la decoración navideña y tal. Me encantó hacer este video. Dime tú qué piensas si estás en Cuba o estás en otro país donde no se vive la Navidad de esta forma. Dime qué piensas y qué te pareció. Si eres de aquí de España, pues déjame decirte que a lo mejor para ti esto es algo muy normal. Pero la verdad es que para uno que es nuevo en esto, es asombroso. Me encantó hacer este video. Dime tú qué te pareció. Dale like si te gustó. Déjame tu comentario. Es más, si llegaste hasta aquí, déjame un arbolito de Navidad y un Santa Claus. Las dos cositas juntas para saber que llegaste hasta el final del video. Y si fue así, gracias por haber llegado hasta aquí. Por ver el video. Si estamos en el chat directo, gracias por estar en el estreno del canal. Si de casualidad alguien donó un besito para ti. Y nada, que nos vemos en el próximo video. Recuerden que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor. Uy, el aire. Pueden ser las tropiezos. Nos vemos la próxima semana.